¡Suscríbete! 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 Y al corazón escucharé, razón de ver sin razón, me dice que devolveré con ilusión. Me ausentaré, guardame tu corazón, por si no te vuelvo a ver. Un nuevo día que veo llegar, busco motivos que guíen mi andar, diaria tarea gozar y sufrir para llegar. A una nueva verdad, o a mi conciencia hacia un renacer, lo más humano comienza a crecer. Pero me creen tan solo un soñador, sin un lugar en el mundo de hoy. Mi corazón yo no puedo apagar, mi corazón yo no puedo apagar. Que nuestro canto les haga entender, que nunca vamos a retroceder. La vida es toda una oportunidad, la vida es toda una oportunidad. De llegar a las estrellas y mar, día tras día se aprende al crecer, que tras la noche está el amanecer. Los personajes de la oscuridad, los que ambicionan a ser siempre más. Los que esta guerra han de ganar, si no hay solitaria y bella humanidad. Mueren cosechis y también sancillas, por reclamar el trabajo y el paz. Que nuestro canto les haga entender, que nunca vamos a retroceder. Mueren cosechis y también sancillas, por reclamar el trabajo y el trabajo y el trabajo y el trabajo. Mueren cosechis y también sancillas, por reclamar el trabajo y el trabajo y el trabajo. Mueren cosechis y también sancillas, por reclamar el trabajo y el trabajo. ¡Gracias!